Unicorn Zombie Apocalypse Sabéis que Lighthouse es Faro, ¿no? ¿Fargan? ¿En serio? No, lo digo por Rubenillo Aprende que no he ido al colegio Fargan, ¿sabes a qué huele? Como Rubenillo no he ido al colegio, lo decía por él Huele un poquito a coche quemado Los bocadillos dejarlos para... ¡Bien! ¡Rubenillo! ¿Cómo que Rubenillo? ¿Pero queréis dejar de empujarme, hijos de perras? ¿Pero dónde vais? ¡Al monte, como las cabras! El puto Stratus, que es un guarro ¿Qué dices? Si es que, tío, si es que cómo sois, tío ¿Cómo sois? Sois unos impacientes, tío Puto Rubenillo esto, tío Bueno, chavales, hasta luego, mientras vosotros os peleáis, ¿vale? Nosotros ya vamos detrás tuyo, tú tranquilo Ya, ya, lo veo, tío ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Hacemos la técnica, Stratus! ¡Taca! ¡Pero cógeme el rebufo, guinipollas! ¡Toma la técnica! Serás un normal En vez de que coge el rebufo Es que le voy a pillar, si es que le tengo ahí ¡Hola! Tío, qué jodas ¿Te has hecho la técnica, Rubenillo? ¿No querías técnica? ¡Joputa mierda! ¡Toma técnica! En cuanto te coja te reviento Sí, sí, sí Muy bien, no he saltado donde debería haber saltado No, yo tampoco Pero lo salvo con un Stunt montaje perfecto ¡Venga, yo también! Lo he salvado con el Stunt montaje de la perfección, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Mamia! Lo llamaban el perfecto Hostia, chaval, que tengo a Fargan en el punto de mira Y C4 en mano ¡Qué puto centro, tío, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y taca! ¡Pero cómo es, tío! ¡Qué puto cerdo es el Stratus, tío! De verdad, es que es un puto cerdo No se sabe ganar una carrera si no es tirando un C4, tío Pero si te iba adelante igualmente con el rebufo No, no lo sabremos nunca No lo sabremos nunca, díte No lo sabremos porque me han matado en el C4 Es para igualar las condiciones, hombre Ahora te pilla Rubenillo y te deja el último Sí, bueno, espérate, ¿sabes? Que estoy aquí a todas por culo ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Tú vas solo ahí como subnormal que eres ¡Muy bien, Stratus! No, pero sí Es para sacar un poco de ventaja Si ahora no vamos a encontrar el faro Sí, los cojones ¡Qué viste! O sea, vas a pillar como un campeón A ver, a ver, a ver Madre mía, qué tonto que soy Me he ido al revés, tío He ido por donde por la salida Sí, sí me gusta, sí me gusta Vale, vale, y yo lo he hecho mal, tío, también Tú también, pero si ya estás Ya no me puedo con... Ha sido por la rampa, que sí Ahora, que no estén por culo ¡Me tiro! ¡Me caigo yo! ¡Y me caigo yo! ¿Pero esto por dónde se hace? No se hace, no se hace, es troll No se hace, se vive ¿Qué cojones? A ver, a ver ¿Qué coño es esto? Explícame por dónde se hace Espérate que me he saltado las rampas ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Bua! Venga, chaval, alucinas tú Esto se piensa que somos aquí nosotros Superman en coche, ¿sabes? A ver, por favor Yo lo soy Esto se piensa que esto es el coche de Batman Y que puede pasar por aquí por las piedras Y... Pero... Pues más o menos Porque el centros no parece aquí Toll Batmobile, ¿sabes? Pero vamos a ver esto Investiguemos esto Porque esto no... Esto no... Investiga, investiga Aquí hay algo raro, tío Algo extraño ¡Ay, ay, ay! Ya sé cómo se hace, ya sé cómo se hace ¡No! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! ¡Secreto! Se lo ha pasado ¡Secreto! ¿Te lo ha pasado? No, 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 no Pero no, pero casi Casi se lo pasa A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ruberillo! ¡No! ¡Se me ha girado el coche! ¡Se me ha girado el coche! ¡Se me ha cogido el rebufo, tío! ¡Ah, qué cerdo! O sea, pillando el rebufo, ¿eh? Hombre, no, si te parece Interesante ¿Te lo has pasado tú, Fargan? Está tirado la cerdada, ¿sabes? No, no se puede hacer cerdada, tío No se puede hacer cerdada, tío Pero mira cómo lo está intentando Lo estoy intentando, pero es imposible, tío ¡No, no, no, no! Me he caído, tío Os digo, tenéis que girar el coche en el aire Y ya está ¿Ah, sí, eh? Claro ¡No sabíamos! Pues ahora ya lo sabéis ¡Uh! No, está cerrada tampoco Vale ¡Ey! Dios, qué hostia me he metido, tío Aquí un par de turbitos vendrían genial, ¿eh? Pues sí, eh, un poco Venga genial un par de turbitos Aquí, turbitos Esta carrera pinta tres años A ver Esta carrera pinta bien, ¿eh? A ver quién es el legal que se la pasa bien, ¿eh? ¡Oh! Sin hacer guarradas Yo estoy intentándolo, ¿eh? Porque yo me veo que el Fargan se está marcando toda la guarrada A ver, a ver A ver Fargan Sí, sí, yo de ahí no te he visto moverte, ¿eh, Fargan? Sí, sí, llevas ahí un rato ahí en el puntito Estoy buscando caminos alternativos Sí, venga, buscando a Willy Ford Sí, sí O sea, reconoces que estás haciendo la guarrada, ¿no? Pues ya, está mal Vale, vale Reconózco lo, reconozco lo ¿Sabes que yo me planto rápidamente al lado del faro y te mato, ¿no? ¿Sabes? No sé La verdad Pero mientras cojas este punto lo vas a tener un poquito complicado para adelantarme Sí, sí, pero como no lo cojas Vas hasta el muerdo, pero vamos Casi, casi, casi Vas a morir lo que no está escrito Pásatela bien Vale, vale, es imposible Es que es imposible pasársela bien, ¿tú has visto eso, tío? Sí, es imposible El problema es que tú no sabes Toma Toma Tú, Rubenito, tampoco es que lo hayas pasado todavía, ¿sabes? Pero lo estoy intentando hacer limpio, ¿no? ¿Te llego, monstruo? Vállate, állate ¡Hala! ¡Eres más manco! Dios, tío, ahora no llego, tío Claro que no llegas ¡Ah! Se me ha girado el puto coche Claro que no llegas, Stratus Es una rana, ¿no? Es una rana, ¿no? No tampoco he llegado Eso no se llega, eso es troll No, no, eso no es troll Mira, es que no puedo coger carrería Troll no es porque antes el falgan, el... Me salgo del coche en el juego Mira, 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 mira ¡Ah! Se me ha girado el coche, tío Es que yo no llego ni a coger la rampa El centorno me falla aquí cuando paso por estos arbustos, tío Exactamente, eso es lo que iba a decir Hay un sitio clave en el que no rebota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, no, no No... No Vi Mira, 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 mira Que lo voy a pillar al rebufo a Fargan Vamos a Fargan No me falles Mira aquí hijo de puta Ahora vas y me pillas el rebufo Champion Ahora... Ahora voy y te reviento la próxima vez que te veas Champion Eres tú, champion Puto... Puaskar controls Un Champion Stratus Vamos ¡Vamos! 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 ¡Se me ha caído el coche para abajo! Es tonto, tío. Me habéis visto, tío, si lo he conseguido. No, no te he visto, no te he visto. Lo he conseguido, tío, y se me ha ido al final para abajo. Mierda, tío. Es que rebota, tío. Ahí en el puto seto ese. ¡Vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos! ¡No! Y ahora se me ha caído. ¿Estás tonto, tío? ¿No te has dado cuenta de que no lo vas a conseguir todavía o qué? Joder, pero si me he quedado a punto de conseguirlo. ¡Cállate! Estaba a punto, chaval. Madre mía, llevo un minuto pegándome hostias contra el... ¡Rubenillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! Sí, no, mierda, ¿sabes? A ver, Rubenillo, a ver si te aclaras, macho. Tío, me estoy quedando a punto todo el puto rato. ¡Qué rabia! ¡Vale, vale, vale! ¡Míralo, míralo! ¡No, no he llegado, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Has cagao bolas, Rubenillo! ¡Has cagao bolas, tío! ¿Ha cagao bolas? Sí, sí, como las cabritas que sueltan eso, pues igual. Y con la mierda que se gira el coche... ¡Me voy pa' largo, venga! Yo también me vivo, tío. Puta mierda de punto, tío. Sí, tío. Y el Fargan sigue otra vez ahí, ¿sabes? La verdad es que un turrico... Yo lo estoy intentando como un cerdo, ¿sabes? Un turbo vendría bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡No, tío! No, me he caído pa' bajo, se me he ido pa' bajo, tío. A mí se me va a girar el coche ahí. Fargan, estás siendo muy guarro, que lo sepas, ¿eh? ¡Pero tío! ¡Que esto es imposible! ¡Que no es imposible! Yo casi me lo paso de Rubenillo también. ¡Claro! Haciendo la cerdada. No, la cerdada me llamaban el cerdupilo. Eh, eh. Bueno, chavales, seguid intentándolo, vosotros podéis, ¿vale? Eres un guarro. No te preocupes, que yo lo voy a seguir intentando. Eso es, campeón, vamos. Pero vamos, tu... Este de elipio acaba de caer por los suelos. No, no, no. Espera, tú no me puedes decir nada, tú eres el rey de los caminos alternativos. Sí, pero yo lo reconozco, tú eres el que se las da elipio. Bueno, pues yo reconozco que en esta carrera me he buscado mi caminito alternativo. Eres un guarro, chavales. Y todo el mundo lo va a ver. Hasta luego, todo el mundo lo va a ver. Nos ha jodido que lo va a ver, ya ves tú que lo va a ver. Mira, vamos a tirar por aquí. Un guarro, chaval. Y todo el mundo va a ver como eres un guarro y vas a perder el respeto en YouTube. Muy bien, muy bien, muy bien, Rubenillo. Pero tú agarras NF. Espero, espero, espero que el Stratus lo coja para que tú hagas un NF grande, ¿sabes? A ver. Y si no, Stratus ve que no puede, ahora le diré yo por dónde. Se puede coger muy bien el punto, ¿vale? Sí. Pero se lo diré por privado por Skype. Comprendo. Eh, sí, venga, compañero. Y lo coge limpiamente. Y lo ha pillado. Vamos. Qué perdo, tío, Stratus, tío. Espera que se lo digo por privado, pim, pam. Stratus, no es el momento de no hacer cerdadas ahora, Stratus. No, no, no. Yo me lo voy a pasar bien esta vez. Se van a cambiar las cosas. Me lo he pasado limpiamente. Eh, perdón. Pero mi hijo de puta como se me pone ahí. No, es que yo tenía que volver por aquí, tío. Te lo ha liado encima, tío, te lo ha liado. Muy bien, Rubenillo. Felicidades, Rubenillo. Eh, venga, Fargan. Yo tengo la meta aquí y el segundo es el primero que pierde, ¿vale? Venga, Fargan. Eh, enhorabuena. El primero que hace cerdadas es el primero, así que… Venga, Rubenillo. Yo me lo he pasado limpiamente y todo el mundo lo ha visto. Rubenillo. Has perdido. Has perdido. Has perdido. Yo he perdido, pero con honor. Tú has ganado sin dinero. Vamos, Stratus. Confío en ti. Que va, que va, que va. Yo me lo voy a pasar bien. No, no. Yo creo que no te lo vas a pasar, Stratus. Bueno, y si no me lo paso, pues bueno. Por nada. Stratus. Escucha. Hazme caso. Confía en mí. Confía en el poder de la fuerza. Confía en el poder. Es que se me va ahí. El poder de la cerdada. Vete al punto. Vete debajo del punto. Sí, y te subes encima del coche y saltas o algo. No, 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 no. Tienes que hacer una cosita. ¿Ves? Es que también lo mío ha tenido investigación, eh. ¿Pero qué investigación? Que eres un warrior y ya está. Ha tenido investigación. Pues igual que cuando yo busco los caminos alternativos. ¡Falga! 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 ¡Eres un manquísimo! Eres un manquísimo y no te lo has conseguido. Estratus, hazme caso. Eh, Rubenillo, tío. Calla. Es penoso, tío. Rubenillo. Has quedado segundo. Eres el primero en perder en esta parte. Eres un manco. ¡Manco! Rubenillo, no te piques. ¿Cómo es Stratus? ¡Manco! No te piques. Rubenillo, ¿por qué te picas, tío? ¿Por qué te picas? Yo no me pico. No te piques. Te molesta perder. Te molesta perder, tío. No pasa nada. Me estáis poniendo la cabeza como un mojo. Cayeros ya pesados. Yo sé que soy el primero en pasarse limpiamente. Así que duermo bien por la noche. ¡Ah! Casi, tío. Y comienza el NF. Vale, Stratus. Venga, ya que está el NF, inténtalo por donde te digo. Que no. Que lo voy a hacer bien. Ahora hacemos la cerdada, Fargan, como tú. Pero si sois los más cerdos vosotros. ¿Qué me estáis contando? Yo no te he dicho nada. Pero nosotros usamos las armas del juego. Lo bueno es que Rubenillo me dice que no hago la cerdada. Y cuanto puede te tira de la carretera y pilla caminos alternativos. Escucha, la diferencia, Fargan, es que tú siempre te las has dado de limpio. O sea, que ahora ya no me vuelvas a decir en la vida yo soy el limpio. No, ya no te lo voy a decir. Venga, ya no te digo yo soy el limpio. No, no, desde luego. Mientras gane carreras ya no te voy a decir soy el limpio. Ahora lo que sabes es que sepas que todas las carreras te voy a reventar a muerte. Ya no hay piedad contigo. Pues ya. Vale, vale.